Fallo condenando a la señora Romina Celeste Papazo Oliver como autora penalmente responsable por la comisión de un delito de asociación para delinquir en concurso fuera de la reiteración con un delito de simulación de delito en la modalidad de calumnia en reiteración con dos delitos de simulación de delito en modalidad de calumnia un delito de divulgación de imágenes o grabaciones con contenido íntimo un delito de violencia privada, tres delitos de difamación, un delito de falsificación ideológica por un particular y un delito de instigación pública a cometer delitos a la pena de dos años y un mes de penitenciaría con descuento de la detención y preventiva sufrida Sí doctor, muchas gracias, esos son los términos del acuerdo al que hemos llegado por lo que esta defensa se va a allanar de la acusación fiscal Perfecto, muy bien, señora Romina Celeste Papazo Oliver, usted está de acuerdo con lo propuesto por Fiscalía de forma voluntaria Sí, estoy de acuerdo Este fallo surge de un juicio abreviado ya que Papazo admitió todas las acusaciones además de que ya había reconocido la falsedad de la denuncia contra Orsi pero desde que fue formalizada surgieron varias denuncias más que fueron detalladas por la fiscal Fleitas la primera de ellas fue presentada por el periodista Ignacio Álvarez En esa oportunidad, con ficha 25 de octubre del 2023 el señor Carlos Álvarez manifestó que se había publicado un video de carácter íntimo que él mismo tenía en su celular, de vieja date, que lo había perdido el celular y bueno, se tuvo acceso por parte de la imputada a dicho video y se dio difusión En el mismo mes de octubre fue denunciada por Gustavo Penadez y por Sebastián Movesín por falsificación de pruebas en el juicio por delitos sexuales contra el senador Blanco hechos que, unos días antes, habían sido denunciados por la fiscal Alicia Guione y puso en conocimiento de dicha autoridad una situación que podría revestir hechos presuntamente delictivos La misma manifestó que, en la investigación que llevaba adelante contra los imputados Penadez y Sebastián Movesín la denunciante Romina Celeste le manifestó que ella había hecho el chat sobre el adolescente que iba a ingresar al hotel con el señor Penadez Papaso también fue denunciada anónimamente por proponer hacer estallar una bomba en un acto en Buenos Aires en un mensaje publicado en sus redes sociales en el que arrobó al presidente de Argentina, Javier Milei Motivó dicha denuncia que el 24 de marzo del 2024 la antes nombrada desde su perfil de redes sociales de Twitter, Romina Huí publicó la imagen de una aglomeración de personas realizando una actividad social y política denominada Marcha por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia realizada ese mismo día en la Plaza de Mayo de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina donde, sobre dicha imagen, arrobó al presidente de la República Federal de Argentina, Javier Milei y añadió, J. Milei, ¿qué te parece una bomba? Leída que fue la sentencia, Papaso pidió a través de su abogada que se le mantenga recluida en el establecimiento de Juan Soler una cárcel de hombres de baja seguridad en el departamento de San José ¿Valei? Gracias.